Sí, yo creo que para la presión de los mandatos, el paso importante sigue la presión de los mandatos. Ah, de mí no está. Sí, yo creo que para la presión de los mandatos, el paso importante sigue la presión de los mandatos. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ah, de mí no está. No, no, no.